Agradecerles a la Dirección de Turismo, a la Intendencia de Tacuarembó. Mi nombre es Eliane Hedge, vengo en representación del Ministerio de Turismo. Trabajo en todo lo que tiene que ver como consultora de apoyo al emprendedurismo de micro y pequeñas empresas. Trabajamos en un programa que es apoyado por el BID y en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo para poder brindarles herramientas a emprendedores, micro y pequeñas empresas a que puedan llevar adelante sus emprendimientos, sus planes de vida. Sobre todo lo que tiene que ver con distintas herramientas, ya sea de acceso a financiamiento como también habilidades personales, habilidades técnicas, desarrollo de habilidades blandas y otro tipo de herramientas que los ayuden a poder hacer rentables sus proyectos, sus ideas y sobre todo sostenibles en el tiempo, para que puedan vivir de esto. Así que, bueno, un placer estar acá. Vinimos sobre todo a escuchar a Tacuarembó. Creemos que es un departamento que tiene destinos muy interesantes para desarrollar. Estamos apostando a esto y, bueno, en el marco de los fondos concursables y estas herramientas de apoyo al emprendimiento turístico, lo que vinimos a hacer en esta gira, sobre todo, es a escuchar a las personas, a escuchar sus necesidades, a relevar y llevarnos una idea cercana de qué es lo que realmente pueden ayudar y desde dónde podemos apoyar a llevar sus emprendimientos y sus ideas a su siguiente nivel. Así que, principalmente, lo que vinimos a hacer es a venir con una escucha activa y nuestra presencia para, desde este relevamiento, poder generar acciones de valor para el departamento. Bien, sobre el relevamiento, ¿qué nos podés comentar? ¿Cuáles son las principales necesidades que manifestaron estos emprendedores? Bien, a ver, realmente es un destino, como les comentaba Elian, que tiene muchísimo potencial y creo que los operadores turísticos es lo que nos hacen saber. Es un departamento que lo más difícil lo tiene, los paisajes, su gente, su cultura. ¿Cómo hacemos para poder posicionarlo más a nivel nacional, también a nivel internacional, que la gente pueda quedarse y quedarse más días respecto a las actividades que hay para desarrollar? ¿Cómo podemos hacer para estirar esa estadía y para que también haya más gasto por persona? También esto de poder apuntalar la oferta turística que existe. Hay un montón de propuestas que están buenísimas y lo que les comentaba Elian es algo que salió bastante reiterativo. Ayer estuvimos en San Gregorio de Polanco y hoy aquí en Tacuarembó Capital. Respecto a esto, a cómo podemos difundir mejor lo que hacemos y cómo podemos potenciar estos emprendimientos que tenemos funcionando actualmente, cómo podemos hacer para que tengan una mejor estructura, pero para que puedan difundirse mejor y que la gente venga por más tiempo y que pueda invertir más dinero a la hora de quedarse acá en Tacuarembó. Y algo que nos demandan muchísimo y que es algo que se reitera, es esto que estamos haciendo acá, de venir a escuchar, de poder entender las necesidades, las problemáticas a las que se enfrentan los emprendimientos turísticos en el departamento. Y bueno, realmente fue un placer poder escucharles, que nos pudieran plantear estas cosas, porque bueno, indican que es lo que tenemos que hacer y profundizar en este sentido. Muy bien. Alicia, para finalizar, ¿podés repasar la agenda de actividades por aquí? Sí, vamos a seguir con recorridas con el Ministerio de Turismo, el convenio BID y ANDE. Vamos a estar esta tarde a las 15 horas en Quincho Nativo, ruta 26, kilómetro 211, donde invitamos a los operadores turísticos que no hayan podido participar a sumarse, a contar lo que precisan, lo que necesitan y contar sus propuestas y a conocer propuestas nuevas que están surgiendo en Tacuarembó, como lo es Quincho Nativo, y trabajar en conjunto con otros operadores.